Sin que tú Tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me escribas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tuve Sí, sí Secuencia de gira Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Muy caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin algo que te consuelve Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Sí, sí Después venrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuelve Así te darás de cuenta Mujer Que si te engañan duele De seguro que llora ¡Vamos ya! Tú llorarás, llorarás, llorarás Como lo sufrí yo Nadie te comprenderá Nadie te comprenderá Porque todo lo malo te hiciste Oye, míralo, pagarás Y si llorarás, llorarás Pero tú llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Y ahora que ríe soy yo Llorarás, que no, que no, que sí que sí Llorarás, y ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiero Llorarás, esta pa' allá que yo me voy Llorarás, esta pa' allá que yo me voy Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Y tu secuencia latina No voy